Quizás a muchos el título le parezca un poco gracioso por el hecho de que diga cómo jugar Víctor en pleno 2020 Pero este video va más que nada dirigido a personas, a los jugadores nuevos que recién están conociendo el juego O que llevan algunos meses jugando Básicamente en este video voy a explicar cosas que yo con la experiencia que tengo, que son ya 4 años que llevo jugando este juego, pues he obtenido Y también ayudarles a ustedes a adelantar horas de juego, para que puedan entender o adelantarse un poquito más Yo por ejemplo no era el mismo jugador con 1000 horas que con 2000, lo mismo que luego no fui el mismo que con 3000, luego con 1000, luego con 5000 Y hasta ahora no soy el mismo de antes que con 6000 horas, así que básicamente para eso es este video Lo primero que tenemos que hacer con Víctor es analizar las 3 legendarias que tiene ahorita La más recomendable y la más fuerte en sí, en tanto para spamear daños, es la de Burst Mode, la de Ráfaga Y en cuanto a la baraja, pues yo tengo esta que se la recomiendo mucho Sin embargo esta baraja no tiene el robo de vida al 4, que es como muchos de ahora lo están spameando mucho Que está bastante fuerte debido al nerfeo que obtuvo Cauterizar Así que ustedes pueden tener esta baraja con el life heal al 4, yo la tengo al 2 porque yo prefiero tener luego más munición para seguir spameando daños, ser más molesto con el daño Pero si ustedes quieren subir esta carta al 4, pues háganlo De hecho si ustedes saben como aprovechar y abusar del nerfeo a Cauterizar y sin necesidad de comprar robo de vida, pues háganlo Pero bueno, independientemente de la baraja que tengan, este video va para todos Vamos a hacer una demostración de como sería una partida cuando no hay sniper La otra situación que vamos a hacer es cuando haya sniper, y es que en este mapa Víctor es muy fuerte, pero cuando hay sniper del otro lado es complicado Es complicado lidiar contra sniper en este mapa Porque básicamente tienen ángulos muy abiertos donde se puede ver casi todos los ángulos Lo bueno que tiene Palance es que al ser un juego de rol te permite un poco más de libertad a la hora de individualizar más un poco tu gameplay Por ejemplo, si la partida está fácil, pues tú puedes irte contra 4 y seguir matándolos y dejar a tu equipo atrás capturando Pero claro, obviamente si la partida está complicada es ahí donde tienes que jugar un poco más en equipo Pero bueno, este video básicamente elegí al personaje Víctor, que es uno de los más fáciles De hecho es el que te da el tutorial Y Frog Island yo también considero que es un mapa bastante fácil de dominar Entonces seguramente los jugadores nuevos o aquellos que recién están aprendiendo a jugar con Víctor Lo que hagan es primero, como el punto está aquí, se van con el tanque juntito O sea, empiezan la partida con la montura Van aquí, van aquí, van aquí Van aquí y se ponen a disparar aquí, al medio, al tanque Ven a uno aquí, quieren disparar Quieren dispararle pero no lo ven bien Entonces se acercan aquí y empiezan a disparar ¿Ok? O si no, lo otro también que hacen Los jugadores nuevos es que se lanzan aquí Y empiezan a disparar de aquí Eso sería si ustedes son jugadores nuevos O quizás no tengan mucha experiencia en este mapa Esta posición de aquí es muy mala ¿Por qué? Porque te expones al daño de allá Sea sniper o no Te expones, te expones allá Que hay veces que se colocan allá Y te expones principalmente el riesgo de que te rusheen desde aquí Por ejemplo, el tanque se va a colocar ahí Los dos tanques se van a estar peleando Y el off-tank o el flanco va a ver que tú estás ahí Y te va a venir a rushear Ya sea un bug, una IV, un andro Entonces a ti no te va a dar tiempo de reaccionar A mirar a la izquierda y que te salten Y tu salto, o sea, tu F es como que tampoco sea un dash súper rápido Corre pero no te da tiempo de defenderte Entonces esta posición es mala por eso Luego, esta posición de aquí Cuando se lanzan aquí abajo también es muy mala ¿Por qué? Porque tú al estar disparando aquí Te pueden venir rushear por aquí tranquilo Este árbol va a tapar la entrada de ahí Y te van a venir a brincar por acá Entonces, ¿Cuál es la mejor posición en este mapa? Pues es esta de aquí, la de ventana Al menos con Víctor ¿Por qué? Este mapa lo que tiene básicamente es que Desde esta posición tú ves los tres ángulos ¿Cuáles son esos tres ángulos? En este caso sería flanco izquierdo Flanco derecho y medio Desde esta posición tú tienes visión de los tres ángulos Sin necesidad de moverte Si ven por aquí Si vienen por aquí O si vienen por aquí Es por eso que esta posición es la mejor al menos para Víctor Por ejemplo, en esta posición tú no tienes visión Tú tienes visión del medio Tienes visión de allá Pero no tienes visión de aquí ¿Por qué? Mira, suficiente desde aquí Ya no vas a ver quién viene desde allá Lo mismo si te vienes a esta posición de aquí Claro, aquí tú dices Ok, estoy protegido Pero claro, te pueden venir a brincar Te pueden entrar por aquí Y matar Entonces, en esta posición Tienes visión de allá Tienes visión del flanco izquierdo Pero no tienes visión de aquí Entonces, esta posición es la mejor Por eso mismo Porque tiene visión de los tres ángulos Entonces, ¿Qué es lo primero que hay que hacer Cuando empieza una ronda? Lo primero, y siempre tienen que hacer Es que cuando ustedes llegan aquí Se bajan del caballo Y lanzan esta granada Hacia allá Bueno, tienes que caer No tienes que caer detrás del mapa, obviamente Tienes que caer justo ahí Esta granada lo que te permite Es bajar del caballo A los jugadores que vengan por este lado Si te quieren flanquear Siempre es el flanco o el off-time Entonces, esta granada Te sirve para ganar esa zona Para evitar el rusheo ¿Ya? Tú te bajas aquí El jugador también va a estar por ahí Entonces, cuando tú te bajas Y haces la animación de lanzar la granada Pues el enemigo va a estar justo por aquí Y la granada le va a caer en la cara Entonces, se va a bajar del caballo Lo van a hacer bajar de la montura Si son dos Pues los dos se van a bajar Y detienes el rusheo Entonces, ellos van a perder tiempo Y tú le permites a tus aliados Pues, ganar el terreno Ya sea el flanco o el off-time Luego de lanzar esa granada ¿Cuál es el siguiente movimiento que hay que hacer? Lanzamos la granada Y miramos a la izquierda El flanco izquierdo Ahí no es necesario que nosotros miremos a quién va a ver Se va a escuchar cuando le demos a alguien Pero siempre hay que hacer esto Lanzar y mirar a la izquierda ¿Esto por qué? Porque si nosotros descuidamos este lugar A nuestro healer lo pueden rushear a él O a ella, si es healer Entonces con eso Le damos la seguridad A nuestro soporte Que pueda seguir curando tranquilo Para que nuestro tanque aguante mucho más Y con esta granada Nosotros ayudamos a que nuestro flanco O off-time Pues avance tranquilo Y gane en terreno Y nosotros pues Hacer daño mucho más tranquilo Luego de esto Sigue lo normal Que sería hacer un poco de daño En el medio al tanque Para que retroceda un poco el capturar Pero lo que tenemos que priorizar Es matar O tratar de bajarle la mayor cantidad de vida Al healer que va a estar por aquí O al daño que va a estar por aquí O a veces por aquí Nosotros siempre tenemos que priorizar Matar a los más débiles No nos centremos tanto en el tanque Porque el tanque Tiene mucha más vida Tiene un escudo Siempre yo digo que Hay que dejar al tanque de último Porque así matamos a los demás Y el tanque ya es mucho más fácil Matarlo entre los cinco Entonces hacemos un repaso rapidito Lanzamos granada De izquierda Ok Hacemos un poco más de daño en el medio Se asomó un daño Le voy a disparar Uy lo maté Ok perfecto Sigo disparando aquí Reviso aquí en la derecha Por si no se pasaron Hago más daño Se asomó el healer Le disparo Lo dejé a uno de vida Se retrocede Y con hacerlo retroceder Ya no va a recibir curación del tanque Entonces nosotros podemos aprovechar a matarlo De eso es lo que se trata Ganar terreno Ahora hagamos la situación De que nosotros capturamos Y nos toca avanzar En casi todos los mapas Hay cuellos de botellas Que son los cuellos de botellas Son esos espacios angustos En donde tienen que pasar El payload El carrito Y en este mapa Es un poco más fácil Pasarlo porque nosotros tenemos Desde esta posición Llamada plataforma Tenemos visión del flanco derecho Del mismo payload Y un poco de la izquierda Y desde aquí Por si se cuelan Entonces desde esta posición Nosotros podemos hacer daño Incluso hacia esa escalera de allá Podemos ver quienes se quieren pasar Por la derecha Y luego Pues seguir spameando daño Desde acá incluso Si se asoman Entonces una vez el payload Vaya avanzando un poco más Nosotros tenemos que ir Asomando por aquí Siempre asomado a esta pared Para poder Abrir más espacio Tenemos que tener Un poco de cuidado aquí Porque nosotros Al asomar Hacia la izquierda Vamos perdiendo visión De quien se van a asomar Mira incluso desde aquí Perdemos Toda la visión De quien viene por la base Y se cuela por la derecha Pero normalmente Obviamente El tanque y el flanco Nuestro tanque y flanco Tienen que cuidar esa parte Si están ahí Pues tú Asómate aquí tranquilo Pero tienen que tener cuidado De esta parte de aquí De la izquierda Básicamente eso Así pasamos el cuello de botella Y nos asomamos A la otra posición La posición 2 Cuando ya el carro Está por aquí Por aquí más o menos La mejor posición Y la que recomiendo yo Es esta de aquí En esta posición Tú tienes visión Del spawn Esa puerta de allá Donde salió Por si no lo podemos bajar Tenemos una segunda oportunidad De aquí Entonces nosotros Tenemos más visión aquí Entonces aquí Impedimos que se cuelan Por allá Así que ya no nos preocupamos Tanto de esta parte Tenemos esta visión Para limpiar Para bajarlo del caballo Para que no se cuelen por allá Tenemos visión Un poco del spawn Si es que se asoma Y tenemos un poco De visión aquí también Lo que pasa aquí Es un poco arriesgado Porque nos pueden brincar Ya sea una Eevee Un bug Entonces tenemos que tener Un poco más de cuidado Pero tenemos la granada Para limpiar esa zona Esta posición de aquí Es buena Igual lo que pasa Es que no tienes visión De quien va a salir De la otra puerta de allá Como pueden ver Yo no tengo No puedo ver Quien va a salir de allá Entonces se me pueden Colar muy rápido aquí Pueden matar a mi healer Entonces tampoco No tengo mucha visión aquí Por ejemplo Si hay una en la esquina De allá Yo no lo puedo ver Tengo que asomarme mucho Entonces Es como que Es buena Pero yo recomiendo Mejor esta Con esta Podemos incluso Saltando aquí Ya podemos ver Ahora vamos a hacer Una situación De cuando nos toca Defender a nosotros Ellos capturaron el punto Nosotros hicimos Todo nuestro Nuestro trabajo Se nos coló uno Nos matan Y ya nos toca defender ¿Cuáles son las posiciones Que tenemos que tomar en cuenta? La que yo recomiendo Es esta de aquí En esta posición de aquí Nosotros tenemos visión Desde plataforma Incluso hasta su base Podemos bajarlo del caballo Y hacerlos perder tiempo Podemos lanzar granada aquí Podemos ver Quien se cuela por aquí Y podemos ver Quien se cuela Por este lado de acá Esta posición de aquí Es buena Pero Lo que pasa es que No tienes visión De quien viene por acá Se te pueden colar Muy rápido Se te pueden colar Y tú cuando ya Asomes aquí Ya lo vas a tener Super cerca Y te van a matar Es buena Pero yo recomiendo Más la de aquí La que no recomiendo Para nada Y veo que muchas veces Cometen errores Es colocarse aquí Y empezar a disparar Aquí Luego aquí Aquí Y hay veces que se desesperan Y por no verlo Por aquí Se asoman aquí Y empiezan a disparar Les puede salir Algunas veces Pero se exponen mucho Se exponen aquí Alguien allá abajo Y pues los mate Entonces Y peor aquí Si se le asoman por aquí Le pueden aparecer Super rápido Y se mueren Entonces esta posición Es un poco arriesgada Yo no la recomiendo Si quieren jugar Un poco más seguro Que aquí Porque aquí también Corren el riesgo De que se lo asomen Por izquierda Les recomiendo Esta posición de aquí Esto es como para ya Jugar ultra 6 Para jugar super resguardado Eso en caso De que ya el payload Está avanzando un poco más Y esté en el cuello De botella Lo bueno de esta parte Es que Si se asoman por aquí El enemigo Para asomarte Y verte Va a estar por aquí Entonces tú vas a tener Todo esta distancia Para poder infligirle Un poco más de daño Y hacerlo Hacerlo retroceder Puedes lanzar las granadas De hallar Seguir spameando Y así defender el peito Si el carro avanza Un poco más Por ejemplo Si el carro avanza Hasta el árbol ¿Cuál es la posición Que debemos tomar? Es esta de aquí En esta parte De las escaleras Es la mejor para Víctor No os recomiendo Esta parte de aquí ¿Por qué? En esta posición de aquí Te van a ver O sea tú Ok Tienes visión De los tres ángulos Tienes esta parte de aquí Esta de aquí Y tienes de aquí Pero lo que pasa Es que Estás muy expuesto Y básicamente Estás a dirección Del spawn Que es donde ellos Van a estar mirando Entonces Te va a llover daño de aquí Te va a llover daño de aquí Y si tu flanco O tu healer No pueden cubrir esta parte O sea tu flanco y tu healer Perdón Tu flanco y tu off tank Pierden esta parte Se dejan matar Te van a sorprender Por este lado O por atrás Entonces No recomiendo mucho Esta posición de aquí En cambio En esta posición Tú tienes visión Del medio Del payload Donde está aquí Vas a poder ver Quién es el que se va a asomar A la derecha Para avisarle O calearle O hablarle por micrófono A tu compañero O a tu equipo De quienes se van a colar Por ahí Por ejemplo Tú estás disparando Aquí al tanque Que estás empujando Ves a un bug Que se cuela por atrás Y le dices Ey el bug está yendo Por derecha Entonces ya tus compañeros Van a estar preparados Lo malo de subirse A esta plataforma Aquí Es que hay más probabilidades De que te den headshots Y te eliminen más rápido Porque tú Al asomarte así Se va a ver tu cabecita Un circulito Entonces van a disparar Ese circulito Y como las hitbox De Palain Es muy rara Pues te van a llover headshots Entonces lo recomendable Es quedarse aquí Y empezar a spamear Porque aquí Incluso te cubres Este ángulo Y la persona Que esté aquí La persona que esté aquí Si es otro victo Por ejemplo Va a empuntar aquí No va a ver a nadie Aquí Tus compañeros van a estar Ocultos detrás De esta pared Y no vas a ver A quién hacer daño Entonces Tú vas a estar Atrás de escondidos Spameando todo el daño A ellos Y el enemigo de aquí No te va a poder hacer daño Esos serían los posicionamientos Tanto de defensa Como en ataque Cuando en una partida No hay sniper Ahora Voy a explicar Qué hacer Cuando en una partida Hay sniper Y es que en este mapa Es un mapa muy bueno Para Victor Eso sí Victor aquí es muy fuerte Pero cuando hay sniper Cuando te enfrentas Contra snipers Bueno Es muy complicado De lidiar Es una situación Muy agobiante De hecho Pero se puede Se puede controlar Solamente que hay que jugar Un poco más defensivo Y tomar diferentes posiciones Entonces empecemos Con cuáles son las posiciones Que no debemos tomar Cuando hay snipers Es esta de aquí ¿Por qué? Porque el sniper Va a venir aquí El sniper va a venir aquí Y tú Al ser Victor Ráfaga No lo vas a matar De una ráfaga En cambio El otro sniper Te va a matar De un disparo A la cabeza De un headshot Entonces aquí tienes El ángulo Super vendido Estás super vendido Contra el sniper Entonces esta posición No te la recomiendo Tanto cuando el sniper Está aquí también El sniper a veces Se coloca aquí O aquí O a veces en el árbol De allá Otra posición mala Contra snipers Es esta de aquí ¿Por qué? Por lo mismo Se asoman en ventana O se asoman desde árbol Incluso desde árbol Te pueden ver Se suben a ese árbol Y te ven de aquí Y a ti no te va a dar tiempo De reaccionar Lo mismo Que te pueden Que te rushean Por izquierda Así que esta posición Es bastante mala La posición que es buena Contra el sniper Es esta de aquí Al lado del sapo De la rana Si ustedes se suben Encima de esta plataforma Tienen este árbol Que va a cubrir Todo el ángulo De ventana Como pueden ver Si yo no me asomo A la izquierda Y si me quedo aquí Va a estar tapado Entonces yo voy a poder Hacer daño Al medio Voy a poder ayudar Al tanque A matar más rápido Al tanque Si veo al healer Lo voy a ver ahí Si veo otro daño Que está ahí Lo voy a hacer ahí Si veo que van a rushear A la izquierda Pues los bajo Entonces Entonces así A ver como que el sniper Pues nos moleste Y nos saque de ángulo Como en esas posiciones Hay que tener en cuenta Que el sniper Si es inteligente Va a buscar matar Al más débil Los snipers Bueno No van a concentrarse En el tanque Los snipers Bueno Siempre van a concentrarse En buscar al healer Al daño O al flanco Al flanco Creo que es al último Que buscan Pero por ejemplo Si yo soy sniper Y veo que Ok Va a aparecer un victor Por ahí Lo espero Lo espero Lo espero No apareció Voy a buscarlo por aquí Ok No apareció Ok No hay nadie A quien disparar Va a empezar a disparar Al tanque O sea Va a buscar otro objetivo Ya no te va a buscar a ti Porque no te ha visto ¿Por qué? Porque tú estás aquí Escondido Entonces Tú lo que tienes que hacer Si es que el sniper Está ahí Asomar aquí Y dispararle Ya Si ustedes están aquí Dispararle Solo molestarle No es No tienen que desesperar En buscar la kill Solamente asómense Háganlo retroceder Y así Él pierde daño Él pierde Él pierde tiempo Curándose Y pues nosotros Aprovechamos Ese tiempito Para matar a alguno Eso es cuando El sniper Está en ventana Cuando el sniper Está en esta parte De aquí Que hay veces Que se colocan Ahí sí es recomendable Venirse aquí Pero hay que tener Cuidado de esto Normalmente Los snipers Bueno Siempre se colocan En esa parte De ahí Obviamente Cuando nosotros Lleguemos a esta Plataforma Al inicio En la ronda Tratemos de lanzar La misma granada Para evitar el rusheo Pero obviamente Nosotras al estar aquí Ya el enemigo Va a estar aquí Entonces tratemos De estirar esta granada Rebotando Y ahí lo vamos a bajar Eso para evitar El rusheo Del lado derecho Que también Pasa lo mismo Cuando estamos ahí Tenemos que evitar El rusheo Con la granada Y ya El resto Se lo dejamos A nuestro off time Y al flanco Que van a estar Por este lado Ahora Que posición Debemos tomar Cuando capturamos Y nos toca pushar El cuello de botella Como lo pasamos Aquí si que nos recomiendo Esta parte de plataforma Porque nosotros Contra sniper Tenemos que evitar Las largas distancias Los sniper Tienen ventaja En larga distancia Entonces esta posición De aquí Es cierto Que lo vemos Pero él va a tener La ventaja De meternos más daño En poco tiempo Es decir Matarnos más rápido A larga distancia Entonces tenemos que evitar Distancias largas Cuál es la posición Que debemos agarrar Si el carro Está por aquí Tenemos que primero Cubrirnos esta parte La posición Es casi lo contrario A lo que les dije Cuando no hay sniper Evitar distancias largas Esta posición de aquí Tapamos el ángulo De allá Tapamos este ángulo Por si está en ventana Aquí incluso Podemos ver Quien se cuela Debemos dejar un espacio Para ver si se nos cuela Alguien Por si se nos quieren Flanquear por derecha Y aquí puedes Spamear daño Spamear daño Subamos por aquí Aquí por si se asoma Alguien y ya Pero la posición Más recomendable Es esta de aquí Una vez ganan Esta de aquí Se tapan Con esta cosa Con esta pared Esa parte de allá Y empiezan a spamear De aquí Una vez Nuestros aliados Ganen esta zona De aquí El sniper Ya no se va a asomar aquí El sniper Por lo normal Se va a asomar Por esta parte de aquí Mientras el carro Digamos este por aquí Entonces Nosotros tenemos Que tener cuidado En esta parte De la izquierda Nos asomamos En esta parte De aquí En esta posición De aquí Pues ya vamos A ver Quien se asoma Por aquí El sniper Ya no se va a asomar Por aquí Porque nuestros flancos Van a tener ganas De esa zona Entonces nosotros Tenemos que ir avanzando Una vez Avanza el carro Y esté por aquí Tenemos La posibilidad De agarrar Esta posición Nuevamente Aquí si tenemos Bueno al menos Yo tengo mucha más razón Del por qué No agarrar Esta posición De aquí Porque nosotros Tenemos vista El spawn Ok Es bueno Para bajar De la montura Eso si Pero contra el sniper Es muy complicado ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen Es apuntar Desde el spawn Claro Hay una barrera Que impide hacer daño Y él se asoma Y nos da el disparo Y se esconde Entonces nosotros No vamos a tener La oportunidad De darle los disparos Entonces no Nos recomiendo Esta zona Contra el sniper Simplemente recomiendo Esta zona de aquí Aquí tenemos La misma visión Que expliqué hace rato Esta de aquí Esta de aquí Esta de aquí Y si el sniper Está aquí Pues nosotros Podemos sorprenderlo Desde aquí Entonces básicamente Eso sería La posición Contra el sniper Cuando estamos atacando Ahora ¿Qué posición Tenemos que agarrar O tomar Cuando estamos Defendiendo Contra el sniper Contra el sniper Sinceramente Es muy complicado Lidiar Defendiendo Es difícil La mejor posición Que yo recomiendo Es esta de aquí Porque si el sniper Avanza Hasta esta parte De la palmera Nosotros Nos podemos cubrir Con esta pared De aquí Entonces podemos Aquí Desparmear un poco Más de daño Si se asoma Le podemos hacer Un poco más de daño Y escondernos rápidamente Pero Pero en esta posición Avanzo un poco más Avanzo hasta el árbol ¿Qué posición Debemos tomar? Los sniper Bueno Normalmente Se colocan En árbol O se colocan Aquí ¿Ya? ¿Por qué? Porque supongamos Que el pez Está aquí Está todo esto Cubierto Hay como una barrera De jugadores Se colocan En árbol O aquí Entonces Si nosotros Nos colocamos En la posición Que les dije En situación Cuando no hay sniper Es muy mala ¿Por qué? Porque a distancia Larga Te va a ganar Te va a meter Un disparo Y te va a matar Entonces Peor Si te asomas Aquí a poquito Te va a dar Un tremendo Headshot Lo mismo Que cuando está En árbol Se va a subir El árbol Y esta plataforma De aquí No te va a cubrir Entonces Tienes que tener En cuenta Eso Esta posición No sirve Contra el sniper Cuando el sniper Está en un árbol O aquí Tampoco esta posición La recomiendo Porque puede estar Aquí Estás muy expuesto En el árbol Por donde sea La posición Que yo recomiendo Es esta de aquí Eso sí Tienes que jugar Cuando tus compañeros O tu flanco O tu off-tank Estén defendiendo Esta parte de aquí Porque si se te cuelan De aquí Obviamente te agarran De espalda Y ya fue En esta posición De aquí Lo que te permite Es esconderte Rápidamente Y tratar de recibir Un poco menos de daño Gracias a esta pared De aquí Por ejemplo Si el sniper Está aquí Cosa que es raro Normalmente se colocan Los DPS aquí Pues tú lo que haces Es asomarle Tirarle granada Y tienes más posibilidades De matarlo más rápido Incluso puedes sorprender Al de árbol de aquí Él no se va a esperar Que tú estés aquí Va siempre a disparar A la distancia Entonces tienes que La clave de jugar Contra el sniper Es asomar Y esconderse Asomar un poco De disparo Y esconderse Y jugar con las granadas Al menos Esa es la posición Que yo considero Un poco más segura Es difícil Repito Es difícil Defender contra el sniper Así que Es lo que hay que hacer La situación Casi cuando hay Contra el sniper Depende del flanco Y del off-tank Ya que son los que Pueden lidiar un poco más fácil En cuanto a Gracias a su movilidad Y el off-tank Gracias a su cantidad de vida Ok como último tip La ulti de Victor Guardensela siempre Contra el sniper Guardensela siempre La ulti Para matar Al sniper ¿Por qué? Porque al activar la ulti Nosotros necesitamos Creo que son Dos misiles Máximos O sea Dos misiles que caigan Para matar al sniper Pero lo que no tienen Pero lo que no tienen que hacer Por ejemplo Es asomar Y recién apretar La E Tienen que Ultear desde aquí Afuera Y recién asomar Porque así Van a tener más chance De acertarle la ulti Y como la mirilla De la ulti Es súper enorme Pues le van a dar Suficiente Con dos misiles Que le caigan Pues ya con eso Es insta-kill segura Así que Yo creo que ha sido Todo por este video Es un tutorial Un poco Básico Medio Medio Básico De posicionamiento De situaciones En que se pueden presentar Tanto en ranked Como en casuales Así que No sé Voy a empezar a subir Esta serie de videos Si les gustó Háganmelo saber Si quieren que suba De este mismo mapa Ya sea para flanco O para off-tan O para tanque de punto Háganmelo saber También en los comentarios De soporter o healer Pues yo no soy healer Así que no voy a traer Un tutorial De algo que no sé Igual si consigo A alguien que sabe jugar healer Y pues nos comparte Su conocimiento Pues voy a hacerlo Si es que ustedes quieren Pero no sé Díganme que les parece Este tipo de videos La verdad Todas estas cosas Las aprendí cuando estaba En equipo Cuando participaba En torneos Y pues Considero yo que sería Buena idea Compartir todos estos Conocimientos que he tenido A lo largo De estos años Sin más Yo espero les haya gustado Espero sus comentarios Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye